Muy interesante sobre tu abuelo materno, claro. ¿Quieres comentarlo ahora? ¿Tenemos tiempo? Un hombre, sí, creo que es un poco una leyenda viviente para la familia, puesto que es un hombre de la provincia de Buenos Aires, hombre de campo. ¿De qué zona? Bueno, de aquí del sur, digamos, de Buenos Aires, San Vicente, Francia, toda esa zona. Conocí a Moreira cuando era chico, pues Moreira iba a la casa de mi bisabuelo, la llevaba galletitas, me contó exactamente cómo era, me contó todo su drama auténtico, en una de las últimas correrías que tuvo Moreira, digamos así, perseguido, una serie de cosas, pasó por lo de mi bisabuelo, le dejó su facón para que se lo arreglara, pues mi abuelo arreglaba facones, los construía, una serie de cosas, mi bisabuelo. Y en el momento que mató a Moreira, el facón que llevaba era el de mi bisabuelo, ese que está en Luján, y el facón de Moreira lo tiene una familia de azul, una familia de apellido bajo que realmente en este momento no recuerdo cómo se llama. Una de las tantas cosas que te puede contar mi abuelo. Eso te lo ha contado tu abuelo. Sí, exactamente. ¿Qué personaje? ¿Qué edad tiene? A mí en el momento 76 años. ¿Y está bien? ¿Bien? ¿La última vez que la viste? Sí, perfecto. Aparte es un pedazo de pan. Es increíble ponerse a hablar con él, realmente. ¿Ustedes son una familia grande o reducida? Y en el último censo dio dos millones y pico, pero sí, porque viajamos tanto nosotros. No, 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 no. Gracias.